Y otra vez, Loco de la Sierra Que a toda madre se hizo el desmadre, véganse todos a cotorrear Hay muchas viejas, se hizo la fiesta, mucha cerveza para pisar Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos para cotorrear Ni un mandilón se nos va a rajar, porque la fiesta no va a parar Todos bien locos, célebrestados, canten que canten a todo dar Ya bien ondeadas, todas las viejas ponen a viernes en este lugar Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos para cotorrear Ni un mandilón se me va a rajar, porque la fiesta no va a parar Que a toda madre se hizo el desmadre, véganse todos a cotorrear Hay muchas viejas, se hizo la fiesta, mucha cerveza para pisar Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos para cotorrear Ni un mandilón se me va a rajar, porque la fiesta no va a parar Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos para cotorrear Ni un mandilón se me va a rajar, porque la fiesta no va a parar Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos para cotorrear Ni un mandilón se me va a rajar, porque la fiesta no va a parar Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos para cotorrear